Nos impresionaste con esos pasos tan difíciles, Dios mío, ¿cómo le haces? ¿Te ha gustado? Tienen que venir a verlo aquí al baile de los de dance. Cuéntame un poco de este baile, del baile flamenco de España. Pues mira, el baile flamenco de España es algo muy típico nuestro, muy de nuestra raíz, de nuestra cultura, donde expresamos lo que es todo, ¿no? Nosotros entregamos el alma, con la cabeza, con los palillos, con las manos, con la fuerza, con la expresión. Lo demostramos todo, el flamenco es eso, es arte, alma. ¿Por qué Irlanda y España se unen y están peleando ahí una batalla? Bueno, porque se supone que los irlandeses y los españoles querían conquistar Irlanda y entonces ellos, pues, tuvieron la batalla esta de quién se quedaba con el país, pero al final se quedaron muy amigos, se hicieron amigos y ninguno tuvieron ningún problema. Y esa es la batalla que tenemos ahí con la baila, con el baile, con la danza. Los invitamos a que vengan aquí al baile de dance, van a estar muy contentos, es algo que tiene mucho color, mucha magia. ¡Que viva Irlanda! ¡Hala, mira, mira! ¿Qué pasa? Es que venimos de España. Ahí cantamos todo, bailar y hacemos todo. Estamos todos muy contentos, aquí somos muchos bailarines, es un espectáculo lleno de acróbatas, que tienen que venir a verlo para que vean la batalla y la historia, porque hay muchas emociones. ¿Quién ganó? ¿España o Irlanda? Tú tampoco te puedes perder. Battle of the Dance. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV. ¿Te ha gustado? Tienen que venir a verlo aquí, al baile of the dance. Cuéntame un poco de este baile, del baile flamenco de España. Pues mira, el baile flamenco de España es algo muy típico nuestro, muy de nuestra raíz, de nuestra cultura, donde expresamos lo que es todo, ¿no? Nos impresionaste con esos pasos tan difíciles, Dios mío, ¿cómo le hace? Los invitamos a que vengan aquí, al baile of the dance, van a estar muy contentos, es algo que tiene mucho color, mucha magia. ¡Que viva Irlanda! ¡Hola! ¿Qué pasa? Es que venimos de España. Nosotros entregamos el alma, con la cabeza, con los palillos, con las manos, con la fuerza, con la expresión, lo demostramos todo. El flamenco es eso, es arte, alma. ¿Por qué Irlanda y España se unen y están peleando ahí una batalla? Bueno, porque se supone que los irlandeses y los españoles, los españoles querían conquistar Irlanda, y entonces ellos, pues, tuvieron la batalla esta, quién se quedaba con el país, pero al final se quedaron muy amigos, se hicieron amigos, y ninguno, no tuvieron ningún problema, y esa es la batalla que tenemos ahí con la baile, con el baile, con la danza. ¡Gracias!